Hola a todos, soy Roberto Granda del Club de los Viernes y hoy tenemos con nosotros a Juan Ramón Rayo, economista, profesor universitario, escritor y de la Escuela Austriaca. Bienvenido Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la entrevista. Y además te defines como liberal, pero claro, nosotros en el Club de los Viernes, por experiencia propia, sabemos que el liberalismo es de amplio espectro. Es decir, hay gente que es liberal conservadora, hay gente que es liberal progresista, tenemos libertarios, hemos entrevistado también para el canal a Gloria Álvarez, a Juan Pina. Ya sé que es raro definirse, pero ¿qué tipo de liberal te consideras? ¿O eres una rara? No, soy libertario, entendido como tal, o liberal libertario, vamos, entendiendo como tal, un liberal que no considera que el Estado sea legítimo, que no considera que el Estado esté aquí para hacer el bien o para perseguir el interés general. Tengo una visión muy negativa sobre el Estado y una visión positiva de los derechos individuales, que son la salvaguarda de la persona frente al Estado y frente a otras personas que puedan querer cercenar su libertad. Es decir, derechos individuales por encima incluso del Estado. Totalmente. ¿Y qué jurisprudencia le darías al Estado? Es decir, ¿al Estado qué le dejaríamos? ¿La seguridad? Bueno, el Estado debería quedarse con aquello que sea absolutamente indispensable para la protección de los derechos individuales y que de manera asociativa, por libre asociación, las personas no sean incapaces de proveer. Es decir, lo mínimo indispensable para mantener el orden público. Si ese mínimo indispensable, que es una cuestión abierta, académica y evolutivamente abierta, si ese mínimo indispensable es nada, porque todo lo puede hacer el sector privado, entonces el Estado no debería existir, no hay justificación, no habría justificación alguna para que el Estado existiera. Si hay determinado tipo de actividades que son indispensables, insisto, para la protección de la comunidad política y por tanto para que los derechos individuales, más allá de una declaración de intenciones, tengan cuerpo y tengan efecto, como pueda ser la defensa, o pueda ser la justicia penal, etcétera, pues esas áreas, si no son suministrables a través de relaciones y lazos voluntarios, sí serían un terreno donde estaría justificado que entrar al Estado. Cuando hablamos de libertad individual, ¿es con todas las consecuencias libertad de decidir en la persona, incluso en el principio y el final de su vida? Totalmente, una persona es libre para conformar la vida tal cual ella desee conformarla, y eso implica, por supuesto, libertad para poner fin a la vida cuando consideres oportuno, o para malvivir, o para maltratarte, o para autolesionarte, o para sumarte a grupos que puedan ser disfuncionales, eso sí, evidentemente, que una persona sea libre para hacer esto, no significa que necesariamente tengamos que ver este tipo de comportamientos como comportamientos funcionales, o como comportamientos que nos puedan ser indiferentes. Tenemos los tres personas también derecho a tratar de persuadir a esa persona para que cambie su modo de vida, que ya no, a lo mejor no nos gusta a nosotros, sino que incluso podemos pensar que es negativo para esa misma persona, pero a lo que no tenemos derecho es a utilizar la fuerza para reorientar su vida hacia otros fines a los que esa persona no quiere orientarse. ¿Y si sus decisiones implican a terceros? No, hombre, claro, sí. Estoy pensando en gente que necesita ayuda para morir, tema de eutanasia, o tema del aborto que implica, ya podríamos entrar en un tema teológico o médico a un ser humano. No, yo el aborto lo dejaría afuera porque es un debate distinto, es un debate sobre cuándo empieza un ser vivo a ser sujeto de derecho, y si entendemos que empieza con la concepción, evidentemente ese sujeto de derecho tendría derechos desde la misma concepción y por tanto cualquier ataque a los mismos sería un ataque a los derechos de esa persona y sin del mismo modo que no se pueden atacar los derechos de otras personas, tampoco los de ese sujeto de derecho. Si entendiéramos que el sujeto de derecho comienza más tardíamente, ese ser vivo no tendría derecho y por tanto los ataques al mismo no lesionarían ningún derecho por definición. Entonces yo lo dejaría fuera porque depende muy críticamente de cómo definamos sujeto de derecho y desde qué momento definimos sujeto de derecho. Pero, por ejemplo, el tema de la eutanasia, que ese sí es mucho más claro desde mi punto de vista, implica a terceros. Pues claro, tú lo que no puedes es imponerle a otra persona que no quiera colaborar contigo a que te proporcionen los medios o para suicidarte, o incluso a que sea esa misma persona la que ejecute el acto que lleva a tu propia muerte. Pero si tú estás a favor de, o sea, si tú quieres morir la otra persona en un acto, yo creo que de bastante generosidad, salvo que sea un sádico repugnante, que no creo que sea el caso generalizado, en un acto de extrema generosidad, quiere ayudarte a que esa última voluntad tuya se realice, no veo absolutamente ningún vicio ahí, en la medida en que hay consentimiento de por medio y en todas partes quieren. Otra cuestión es que, obviamente, autorizar a quien sea, especialmente al Estado, a que pueda poner fin a la vida de las personas, pueda implicar una serie de riesgos, como que ese consentimiento haya sido viciado, haya sido ocultado, haya sido manipulado, y en cierto modo estemos convalidando un asesinato que no deja de ser la muerte de una persona en contra de su voluntad. Pero sí estamos de acuerdo en que una persona totalmente consciente que quiera poner fin a su vida debería tener derecho a poner fin a su vida, incluso a pedir ayuda, y si otra persona quiere ayudarle, a que esa persona ponga fin a su vida, a lo que deberíamos tratar de acercarnos con las pertinentes cautelas institucionales, es a ese modelo donde el consentimiento plenamente informado se pueda materializar. ¿Es consciente que una visión libertaria como la tuya, bueno, imagino que sí es consciente, te gangrea enemigos en izquierda y derecha? Sí, claro. Sí, vamos a ver, el liberalismo lo entendemos como una obligación minimalista hacia los demás, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra obligación? El liberal dice, las personas no tienen obligaciones positivas frente a otras, ¿no? Yo no te puedo exigir nada a ti, yo no te puedo exigir nada a ti, pero en el fondo el liberal sí que dice que yo te puedo exigir algo a ti, y es que no te metas en mi vida, es decir, déjame en paz, ¿no? ¿Y a cambio de qué? De que yo no me meta en tu vida. Y puede parecer una obligación, ya digo, minimalista o irrelevante, pero bueno, claro, para articular una sociedad te hace falta mucho más que eso, ¿cómo vas a articular una sociedad solo con él no te metas en mi vida? Pero si lo pensamos un poco, el no meternos en la vida de los demás es algo muy exigente, justamente por lo que tú dices, es decir, te das cuenta de que esas posiciones que al final solo estoy reivindicando, que se deje a la gente en paz, te va a generar enemigos tanto a la derecha como a la izquierda, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se quiere meter de un modo o de otro en la vida de los demás, y justamente mi mensaje es, podéis tener intereses legítimos, o sea, pretendidamente legítimos en meteros en la vida de los demás, pero sus derechos son el muro de contención de vuestros intereses. Y de ahí a lo mejor la intervención del Estado que criticas. Obviamente, es que, vamos a ver, hay gente que dice, hombre, yo no te puedo robar, entendemos que yo no te puedo robar, o yo no te puedo adoctrinar, o yo no te puedo secuestrar, porque está el código penal y lo impediría, pero, claro, como más o menos a escala individual todos entendemos que sí, que más o menos nos hemos de respetar, que no nos hemos de maltratar, que no nos hemos de agredir, la gente que quiere, aún así, realizar este tipo de comportamiento, lo canaliza a través de una institución que parece que sí que está autorizada a robar, a secuestrar, a adoctrinar, que es el Estado. Entonces, si una persona no puede matar a otra, no puede robar a otra, no puede adoctrinar a otra, en contra de la voluntad de esa otra persona, evidentemente, porque si hay voluntad no es adoctrinamiento, sino que es enseñanza, si hay consentimiento en los robos, donación, etc., pues, tampoco puede el Estado. El Estado no tiene una hiperlegitimidad para quebrantar el código penal más fundamental, porque, claro, incluso el código penal del Estado dice, no, no se puede robar, pero, implícitamente está, si roba al Estado no es un robo, pues, ya, y, claro, los impuestos, ¿y por qué? Porque usted es el señor de este territorio sobre el que se ha rogado una soberanía que no se ve muy bien cómo la ha conseguido, ya está legitimado a incumplir el código penal que usted reconoce que las personas entre sí deberían respetar. Hablando de soberanía, tienes una postura un poco polémica, según el punto de vista, sobre la autodeterminación de Cataluña. Sí, bueno, yo creo que es consustancial al liberalismo la libertad de asociación y de desasociación. Por tanto, evidentemente, el liberalismo debería defender, con todas las cautelas y procedimientos que salvaguarden las libertades de todas las partes implicadas y los intereses de todas las partes implicadas, debería defender el derecho de desasociación, es decir, el derecho de separación. La cuestión, obviamente, es quién es el titular de ese sujeto de derecho. Desde mi punto de vista, ninguna nación lo es, ni la nación española ni la nación catalana, porque el sujeto de derecho del liberalismo es la persona y quien tiene derechos o no tiene algunos derechos es la persona, no otras entidades. Entonces, en la medida en que no nos hemos adherido voluntariamente a ningún Estado, obviamente, las personas que se quieran separar de un Estado deberían tener el derecho a hacerlo. No toda separación es funcional, no toda separación es posible. Por ejemplo, si yo me separo plenamente del Estado, no puedo defenderme, no puedo cumplir con otras obligaciones, pues de, por ejemplo, permitir el libre tránsito por las calles, etc. No es tan fácil como decir, una persona se independiza, ella es un bastión al margen de todos los demás. Pero sí hay determinadas unidades, que no tienen por qué ser a escala de comunidad autónoma, ni muchísimo menos, puede ser municipio o barrio, que sí pueden separarse y ser relativamente funcionales en muchos aspectos. Y si las personas se asocian voluntariamente para separarse, deberían poder separarse. Otra cuestión es que, obviamente, todo proceso de separación muchas veces implica la separación de gente que no se quiere separar. Ahí va el río. Claro, es decir, vale, nos separamos nosotros que nos queremos separar, pero como tú estás en el mismo sitio donde estoy yo, también te separo. Y ese procedimiento del que hablaba, que debería permitir la separación política de las personas, también tiene que salvaguardar la libertad de estas personas. Que es, yo no quiero formar parte del Estado o de la comunidad política que tú vas a crear. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer o con enclaves territoriales, es decir, vale, tú te separas geográficamente, pero aquí hay un barrio que quiere estar fuera de tu Estado y quiere seguir formando parte del otro Estado del que te has secesionado. O con derechos extraterritoriales. Tendemos a caer en el reduccionismo de creer que el mismo territorio tiene que tener todo él el mismo derecho y en la cúspida de estar el Estado. Pero en un mismo territorio pueden convivir derechos distintos. En mercados financieros esto es tremendamente habitual. Yo puedo hacer una emisión de bonos desde España bajo la jurisdicción inglesa. Pues eso con las personas. Pero hablando de derechos individuales, yo es que no veo que el nacionalismo vaya a respetar los derechos individuales de los que no son nacionalistas dentro de ese territorio. Bueno, claro, pero si esa postura, que es una postura muy razonable, yo tampoco lo veo y yo soy muy antinacionalista, por tanto es una postura, es un miedo que hay que tener presente, lo que debería hacer un Estado no nacionalista es articular un procedimiento de secesión que sea garantista para todas las partes. Garantista frente al nacionalismo también. Es decir, el nacionalismo que se quiera arrogar un territorio haciendo gala del derecho de autodeterminación no ha de tener en absoluto carta blanca para hacer lo que quiera con ese derecho de autodeterminación. Y tú puedes condicionar, justamente porque eres un Estado que tiene el monopolio de la violencia, puedes condicionar la secesión de un grupo a que se respeten ciertas reglas o se sigan ciertos procedimientos. Por ejemplo, que los derechos de los que no se quieran secesionar puedan mantenerse adheridos al Estado español. Aún así, también hay que decir que ese es un plano, el plano de cuál debe ser el procedimiento jurídico para secesionarse. Y otro, en el plano de la batalla de las ideas, creo que hay que ser muy antinacionalista, porque incluso aunque este procedimiento se lleve a cabo y sea respetuoso con los intereses de las partes, es obvio que el nacionalismo, tanto uno como otro, me da igual, tendería a estar continuamente quejándose y tratando de soliviantar a los grupos, por ejemplo, que no se han querido secesionar, diciéndoles que se tienen que secesionar, que si no tenemos un conflicto interno, tratando de homogeneizar culturalmente zonas que no son culturalmente homogéneas. Y ahí, que ya es un plano de convivencia, más allá del derecho en un sentido estricto, es un plano de tolerancia, incluso a escala social, pero que la batalla de las ideas también es importante, es decir, déjense de retórica nacionalista, y déjense de ideologías potencialmente muy liberticidas, hay un caso muy razonable para que si una comunidad, por muchos motivos, se quiere secesionar, se secesione, pero no busque usted una homogeneidad cultural, mucho menos impuesta por el Estado, o con campañas de propaganda financiadas a través de los respectivos estados. Juan Ramón, escuela austriaca para los nobeles, una pequeña definición, así a modo de resumen. Bueno, yo realmente creo que la escuela austriaca es una tradición de pensamiento, que nace con Menger, y que ha desarrollado una visión de la economía, que en muchos sentidos es muy compatible, sobre todo en temas de microeconomía, muy compatible con el mainstream, del que solemos hablar, si uno mira en qué se diferencia la escuela austríaca, en temas microeconómicos de la escuela neoclásica, son cuestiones más de enfoque, más de énfasis, que de una descripción radicalmente distinta de cómo funcionan los mercados, de hecho, en gran medida, esto es así, porque la escuela neoclásica ha ido viviendo de muchos conceptos que ha desarrollado históricamente la escuela austríaca, el concepto de coste de oportunidad, por ejemplo, el concepto de utilidad marginal, incluso el papel como transmisor de información de los precios, que es una aportación típicamente hayequiana, con lo cual, en cierto modo, la escuela neoclásica o mainstream se ha ido acercando a la escuela austríaca sin reconocerlo, y por tanto, las fronteras entre la escuela austríaca y la no austríaca se han ido difuminando. En macroeconomía es verdad que sí hay más diferencias, pero es que dentro de la propia escuela neoclásica, en macroeconomía hay tropecientas mil visiones y tropecientas mil modelos distintos y debates. Entonces, yo creo que la escuela austríaca es simplemente una determinada tradición de pensamiento a través de la cual aprendes economía, y que es verdad, hace hincapié en determinados conceptos como valor subjetivo, como empresarialidad, como instituciones, como problemas de información y de incentivos, pero que, al final, todo eso también está en el mainstream económico, tal vez no tan impactante, con lo que no se hace tanto hincapié, pero no es tan distinto. Entonces, creo que, aunque yo me considero austríaco, porque me he criado dentro de la tradición de pensamiento austríaco, no hay que poner fronteras muy rígidas entre esto es austríaco y esto no es austríaco, y tú estás dentro o estás fuera, simplemente, los austríacos debemos leer a los neoclásicos, porque aprendemos muchísimo de ellos, y en cierto modo somos primos hermanos, y los neoclásicos también, en muchos casos, creo que deberían ser menos sectarios, y leer a austríacos que hagan buenas aportaciones, que no todo el mundo, porque sea austríaco, hace buenas aportaciones, pero los hay que sí, y por tanto, no hay que ver a la escuela austríaca como una secta encerrada que no pueda aportar nada al paradigma general, porque él lo ha hecho muchas veces a lo largo de esto. Juan Ramón Rayo, libertario, autor, con unas ideas, ya ven que merece bastante la pena acercarse a ellas, y que ha estado aquí para el Club de los Verdes, muchas gracias Juan Ramón. Muchas gracias a vosotros por la entrevista.